Hola, hola. Una ayuda para hacer el ejercicio 2, que nos dice lo siguiente. Una cebra se desplaza en línea recta y en el instante t igual 0 segundos, es decir, cuando comenzamos a medir el tiempo, activamos el cronómetro, pasa por un punto ubicado a 30 metros del origen. Parimos ahí. Cuando nosotros echamos a andar el cronómetro, la posición de la cebra es 30 metros. Y su velocidad también en ese instante es 10 metros sobre segundo. También nos informan que la aceleración es más 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y podrán decir, pero no era necesario que pongasen más. No importa, lo pongo para enfatizar que como es una magnitud vectorial, apunta a favor de X si es positiva y en contra de X si es negativa. Entonces, si la velocidad apunta hacia la derecha porque es positiva y la aceleración es solidaria con dicha velocidad, ¿va a ir cada vez más rápido o cada vez más despacio? Va a ir cada vez más rápido. Y ahora sí, vamos con el ítem más, que nos pregunta, ¿qué significa que la aceleración de la cebra sea 1 metro sobre segundo al cuadrado? Significa que su velocidad va a subir ¿cuánto cada segundo? Significa que su velocidad se incrementará en 1 metro sobre segundo, en 1 metro sobre segundo, cada segundo que transcurra. ¿Por qué? Aumentará la velocidad porque la velocidad es hacia allá y la aceleración es a favor. Imaginemos una pelota que se mueve en esta dirección y tiene viento a favor, irá cada vez más rápido. Este es el caso. Entonces, si parte con una velocidad de 10 metros sobre segundos y gana de a 1 metro sobre segundo cada segundo, al cabo de un segundo va a 11 metros sobre segundos. Ganó una unidad de velocidad. Al cabo de dos segundos va a 12 metros sobre segundos. Al cabo de tres segundos va, bueno, predecible. Entonces podemos hacer una tabla. El tiempo y la velocidad. Cero, en el instante inicial, va a 10 metros sobre segundos. En el instante t igual a 1 segundo, aquí voy a aclarar t y aclaramos en segundos. Velocidad aclara en metros sobre segundos, así no como la unidad de cada número. Al cabo de un segundo, la rapidez, o perdón, la velocidad es 11 metros sobre segundos. Al cabo de dos segundos, la velocidad es de 12 metros sobre segundos y así sucesivamente. Entonces, esto significa que la aceleración sea 1 metro sobre segundo al cuadrado. Un ejemplo bastante claro es el ejemplo siguiente. La aceleración de la gravedad es 10 metros, mentira y no es como eso, pero no importa. Tomamos que es 10. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Significa que si tomo un objeto y lo suelto al cabo de un segundo va a 10. Al cabo de dos segundos va a 20. Al cabo de tres segundos va a 30. 30 metros sobre segundos, reitero. Parte de reposo, al cabo de un segundo va a 10 metros sobre segundos. Al cabo de dos segundos va a 20 metros sobre segundos. Estoy hablando de la rapidez, porque como no informé del sistema de referencia, simplemente les digo cuán rápido va, para que se entienda que, en este caso, el de una caída, la aceleración es 10 metros sobre segundos al cuadrado, lo cual significa que la velocidad, en el caso de ir hacia abajo, va a ir creciendo a razón de 10 metros sobre segundos cada segundo. Si bien este ejercicio no se trata, quiero traer un ejemplo que conocemos. Nosotros ya sabemos que los cuerpos caen cada vez más rápido. Por eso, lo traigo a colación a un ejercicio que tiene que ver con una cegra. Así que, fue un paréntesis para el ítem A, para buscar otro ejemplo de aceleración, el cual conozco, ¿no? Una moto que va cada vez más rápido, o un objeto que cae cada vez más rápido. Muy bien, vamos con el ítem B. Explique por qué se lo llama a este tipo de movimiento uniformemente variado. ¿Por qué uniformemente variado? Veamos la tabla. Al cabo de un segundo, la velocidad subió de 10 a 11. En el siguiente segundo, ¿cuánto va a subir? De 11 a 12. Y en el tercer segundo, 13. Así que, del segundo al tercer, subimos. Entonces, cada segundo que transcurre, el salto, el incremento de la velocidad, va cambiando de manera aleatoria, da cualquier cosa, o siempre es igual. Un metro sobre segundo, un metro sobre segundo, un metro sobre segundo. Es decir, que la variación es uniforme o no uniforme. Es uniforme. Significa que, cada segundo que transcurre, la velocidad se incrementa en un metro sobre segundo. En un metro sobre segundo. Y esto es justamente, M, R, U, B, uniformemente variado. ¿Por qué? Porque varía de manera uniforme. ¿Qué sería una variación no uniforme? Que, en el primer segundo, suba mucho su velocidad, y después la vaya subiendo menos. Es decir, por ejemplo, que, en el primer segundo, llegue a 20 metros sobre segundos, 20 metros sobre segundos, y en el siguiente segundo, 22. Entonces, el salto que pega de aquí a aquí es de 10, subió un montón, pero después no sube tanto. Bien. Para la tabla de valores, ¿qué tenemos que hacer? En el ítem C, debemos poner, escribir, perdón, la ecuación de movimiento, un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Y, reemplazo, este valor, este valor, y este valor, porque tengo los tres datos. Esta es la ecuación que, vincula la posición con el tiempo, también con estas dos. Pero, aquí, para hacer una tabla, vamos a hacer lo siguiente. La posición, que depende del tiempo, es, 30 metros, más, 10 metros sobre segundos, por el tiempo, más, un medio de la aceleración, que es, un metro sobre, segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Mi letra no es muy linda, pero lo tiene en el apunte. Entonces, yo usé el ejemplo, una tabla de velocidad, para explicar, pero no es la tabla de velocidad. Hacemos una tabla, en la columna izquierda, el tiempo, 0, 1, 2, 3, 4, y, aquí, la posición. Entonces, ¿cómo hacemos? Todo el 0, lo reemplazo acá, y acá. Lo hago, más, de 10 por 0, es 0. Reemplazo aquí al 0, y da 0 también. Bueno, entiendo que esto, no es muy prolijito, pero lo tienen hecho, en la guía. Simplemente, quería aclarar, para ayudar a interpretar, lo que está escrito. Dado que, que están preguntando, cuál es el material teórico, y demás, que es el libro de la cátedra, el libro teórico de biofísica. Así que, dice biofísica, en la etapa, y es el material teórico. Bueno, mientras los encuentran, o se ponen alrededor, quería darles una mano, para que te den ejercicio. Chau, chau, manden dudas.